Cuando vos me fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Y que vengan esos bailarines. 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 Este momento es uno de nuestros preferidos porque el show se convierte en festival. Y lo único que pedimos en este momento es que conecten con nuestra música y muchas partes. Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es una de mil recuerdos de amores y de nostalgias corazón entrelazado entre Santiago y La Habana. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides. Aromas Santiago y La Habana. Aromas Santiago y La Habana. Aromas Santiago. Aromas Santiago y La Habana. Aromas Santiago. Aromas Santiago. Somos Mar del Plata y el Esquel, somos Cordillera de los Andes, somos Dulce Azúcar San Miguel, somos ese norte colorido, Cafa, Yate y Vino Torrontes. Somos Carnavales Entre Ríos, somos Calafate y el Chaltel, somos Bien Argentinos, música, danza y color, somos el pueblo vivo, todos en una canción. El cuadro presentado por la Academia Nuevas Raíces, cuadro que se presentó en el Festival de Gineteada de Jesús María, presente aquí en Ramir Feteja. Somos el Malpecaya en el Cuyo, Valle de la Luna en San Juan, bellas cataratas en Misiones, somos Bamafina en Libertad, somos Patagonia en Alejo. El aplauso para Nuevas Raíces por esta presentación, aquí en Ramírez, la Academia de Danzas Folclóricas, nuevamente dice presente aquí General Ramírez, en esta noche de domingo de Ramir Feteja. En una coreografía exquisita, con mucha producción, con mucho trabajo, horas de ensayo.